Una charlita, una mesa redonda y muchas cosas que se han dicho y se han quedado grabadas a fuego. Así que yo creo que lo que procede es presentar al último de los ponentes, que vamos a tener en Calahorra, para aquellos que llevéis ya un tiempo en este mundo, que ya habéis leído, que creo que sobran las presentaciones. Él es Luis José Grifol, Luis, por favor, un gran amigo que conocimos en Montserrat este verano, que nos ha calado mucho y es una de las charlas un poquito diferentes a las que estamos acostumbrados a ver este tipo de congresos. Así que yo me callo, le dejo los micros a Luis y que él nos ha calado aquí. Muchas gracias, Josepa. Gracias, amigo. Ahí estamos. Bueno, como usamos el micro estaré sentado, aunque me gustaría andar de pie, como Marisol, pero también lo haré luego. Ah, sí, sí, claro. Un, dos. Está apagado. Ah, bien. Si te hace falta de pie. Luego, luego me pongo de pie. Bueno, los amigos José Baicharo, pues, han tenido el acierto y la amabilidad de poner en su página web, estupenda, pues, la entrevista que me hicieron en Montserrat. Y me duele reiterarme, pero así a grandes pinceladas, pues sí me parece que, puesto que lo que os voy a contar, bueno, me permito hablaros de tú, porque a los de arriba, aunque estén tan arriba, pues también les hablo de tú, ¿verdad? Bueno, así a grandes rasgos lo que es un poco lo que han sido mis inicios o mi, en líneas generales lo que es mi, lo que ha sido mi vida desde pequeño y que puede haber sido determinante o influyente de alguna manera en esta aventura fantástica del contacto con los seres del cielo. Bueno, me emociono con facilidad cuando pienso en ello. Bueno, yo nací muerto. Fui de esos chiquillos que el médico, que era un médico de familia, ciertamente, porque era concuñado de mi madre, pues me asistió. Me tuvo que dar unas palmadas para que respirara y cesara la palidez. Gracias, porque nací, pues, en plena Segunda Guerra Mundial, en el año 44, una semana antes del atentado a Hitler. Eso lo explico porque, digamos, el entorno de la época, las cartillas del racionamiento, el hambre que se pasaba. Mi padre era un modesto funcionario, pues todo eso influía mucho, digamos, en la formación de los de mi generación, ¿no? Bueno, es decir, el famoso concordato, cuando la dictadura del generalísimo Franco y el acuerdo con Pío XII, pues, nos tenían asustados de continuo. En, digamos, con el temor al más acá y al más allá. Y yo, pues, crecí en esa situación, ¿no? Mi madre era muy piadosa, quería que fuese sacerdote, aunque ella decía que no, pero sí, a los tres años ya estaba en un altar haciendo de monaguillo. Fue una sorpresa que le decidió en dar las beatas amigas suyas poniéndome así a la fuerza, con la sotana remangada y con unos cordeles. Y, bueno, mucho catecismo, mucha formación religiosa y luego mucha formación militar. Estuve en campamentos aquellos de la Organización Juvenil Española, de Falange, que eran las réplicas de las Hilderjugends de Alemania. Y se puede decir que mi gran formación infantil, pues, fue la religiosa y la paramilitaria. Luego de mayor, pues, también hice las milicias. Me he pasado un año entero de mi vida en campamentos militares, porque incluso las prácticas de oficial las hice en campamentos militares. Y, bueno, incluso cuando era aspirante y sargento, pues, me llamaba el masoquista, porque, pobre de mí, pues, por falta de dinero, aún teniendo edad para alternar con chicas, pues, debido a la escasez de medios de mi familia, pues, prefería quedarme en el campamento de los Castillejos de Tarragona para no ser gravoso. Luego, otra afición mía fuerte fue el ciclismo. Quise ser profesional y en la primera carrera que corrí llegué el último por presumir ante las chicas y en la segunda, siguiendo unos buenos consejos, la gané ya. Los equipos se me abalanzaron enseguida queriéndome fichar y fiché, pues, por uno del Opus Dei. O sea, que el Opus Dei lo conozco por lo deportivo y, además, porque tengo un primo hermano que es sacerdote de esa agrupación, o llámesele cómo se llama. También tenía otro primo que era masón de alto grado y llegó a ser el gerente del Hotel Tamanaco de Caracas, allá donde iba el Sade Persia a vacacionar. Está plagado de pistoleros y tiene un teleférico para seguridad. Bueno, andando el tiempo, pues, mi madre, en el mismo afán religioso, me metió en los jesuitas y pasé de ir, de sentarme al lado de chicos de barraca a sentarme al lado del nieto del rey del estaño boliviano, que era Alema Patiño, que era el hijo del cónsul de Bolivia en Barcelona. Es decir, un cambio brutal, ¿no? Con los hijos del albinante Bobadilla y toda gente, pues, que es singularísima y muchos habrán tenido cargos políticos de importancia, porque no nos engañemos. Si eres de una buena cuna o de una buena familia, pues, el dinero lo ayuda muchísimo a no perder la posición social. Pero eso no fue mi caso. Ya cuando llegué a la era de entrar en la universidad, pues, por conciencia, para no ser más gravoso a mi padre, que como hijo de gente mayor, que los que hicieron la guerra, pues, perdieron comba y se retrasaron unos diez años en poder tener hijos, me tuvieron a los cuarenta, pues, me puse a trabajar. Entonces, alterné durante una buena temporada el entreno del ciclismo intenso, el estudio, que estudiaba muchísimo, modéstia aparte, y el trabajo. Una cosa que siempre me ha gustado muchísimo han sido los idiomas. Mi madre empezó a inculcarme en latín. Sabía hablar los latinajos de la Santa Misa antes prácticamente, que hablaba en castellano o catalán. Y en esa época infantil, pues, se daban las romerías religiosas y, como no, viviendo en Barcelona, pues, me llevaron a Montserrat en brazos cuando apenas, aún no tenía dos años, los jesuitas. Como cosa anecdótica, pues, en otros jesuitas de la Villa de Gracia, donde nací, pues, viendo los pastorcillos o los pastorets en los que se representa al ángel y al demonio, pues, viendo que el demonio era muy vistoso y que se le encendían los puernos y se le tiraba con una trampilla y salía una llamarada de fuego, pues, me gustó muchísimo, lo di que era espectacular y me levanté de la silla y le di unos vivas al demonio. Y eso le hizo sonreír mucho al padre rector. Esto lo digo por la correlación que luego tiene el fenómeno ovni con ángeles o demonios, ¿no? Que es el título incluso de una novela de éxito, o sea, moderna. Lo de Montserrat de pequeño e infantil, sobre todo en la segunda vez que subí, que fue en coincidencia con la coronación de la Virgen, cuando estaba el abad Aurelio María Escarré, pues, fue muy emocionante, porque el amanecer en esa montaña tan singular, vista desde un autocar carraca de aquellos que hacían, tenían avería o pana, según dicen los catalanes del lugar del francés, a cada momento le había que añadirle agua para que no explotara el motor en las cuestas aquellas de los Brooks, pues, era una incertidumbre, unas angustias permanentes y sobre todo la emoción del fervor de aquellas gentes que tenían tan reciente lo del paso de la guerra y que aún estaban todos con el cinturón tan apretado. Entonces, en los cánticos del Virolai, en los rezos del Rosario y al amanecer, con aquella perspectiva, pues, fueron verdaderamente muy emocionantes. Por eso, años más tarde, pues, cuando tomé en contacto con el fenómeno ovni, pues, pensé que el lugar idóneo para poder aproximarme a ellos era esa montaña. Bueno, avanzando así a grandes zancadas, pues, me casé ya cuando pensé que ya era excesivo, que ya no podía ser ciclista profesional porque para eso hay que ser valiente y elegir o trabajo o te dedicas de pleno o ya no se puede. Para ti, para los vascos que tengan una referencia, pues, puedo decir que por disputir el campeonato de España de montaña con aquel famoso que sería director del equipo Euskadi en una carrera que fui de Huesca al escalar de Panticosa, habiendo ido el día anterior de una tirada por falta de dinero de Barcelona a Huesca en bicicleta y salí en Zaragoza Deportiva como ejemplo de Pundonó. Y visto que había unos grandes riesgos que no había apoyo y que no ganabas ni para vitaminas, pues, entonces, tomé la drástica determinación de dedicarme nada más que a trabajar y a estudiar y realmente fue una cosa muy traumática porque estaba muy ilusionado con ese deporte. Entonces, ya empecé a alternar con chicas y conocí a la que es mi mujer. Me casé quizás un... O sea, tuve un hijo, pues, bastante joven y ya, pues, estuve en la rueda de todos los padres de familia, luego ya con la venida de una hija mía y siempre, pues, bastante con el agua al cuello, ¿no? A pesar de que conseguí un buen puesto en una multinacional para ser el director administrativo previamente, pero que luego con la llegada de la multinacional, pues, la expectativa o la promesa se sumó y tuve que conformarme con cargos de menor importancia. Los idiomas, como he dicho antes, siempre me han entusiasmado y aún los continúo estudiando y pienso que, aunque no sirvan para un provecho material, pues, sí que deben servir para que la mente, en cierta medida, pues, expanda y para mejor comprender a las gentes. Y máximo hoy en día que existe, pues, la posibilidad de ver cómo se desenvuelve todo Quisqui a través de las televisiones satelitares, ¿no?, como dicen los italianos. Bien, pues, yendo así, me planté en el año 77, cuando estaba de moda la serie televisiva norteamericana de la Times Television que se llamaban los Ropers, que era aquel Roper, era un rácano que no se sacaba un duro del bolsillo y era muy egoísta y eso me hacía gracia porque era un poco lo que sucedía un poco en mi seno familiar y estando así, tranquilo, viendo, o sea, relajado y contento con ese espectáculo divertido, cenando, pues, un buen día, teniendo a mi esposa y a los dos niños muy pequeños a mi lado, sentí una sensación extrañísima, tal para entendernos como sería el equivalente de si uno se ha duchado y nos ha quitado el jabón de encima, pero en una sensación de incomodidad y de crispación creciente hasta el punto que pensé que me iba a dar un ataque, no sé el porqué, no sabía el porqué. Entonces, para que no se alarmara, mi señora, pues, salió a la terraza de casa y lo que se suele hacer en verano de una forma instintiva, miré hacia arriba a ver cómo estaba el cielo y cuál no fue mi sorpresa cuando emergió una luz como el puño y se produjo un cañonazo de luz desde sobre mi vertical hasta el horizonte prácticamente del Mediterráneo que lo tengo frente a mi terraza y del que observo pues como unos 180 grados, o sea, una barbaridad de kilómetros, es decir, casi desde, para entendernos, pues, desde lo que sería Blanes hasta el Vendrell, ¿no? Si es que mi vista tuviera la agudeza suficiente para poder captar esas esas costas lejanas. Entonces, acto seguido, esa luz que había desaparecido sobre el horizonte volvió a emerger e hizo una trayectoria hacia la derecha. Y bueno, me lo callé, pero ya en mi juego interno, aunque el tema ovni no me interesaba para nada ni las para ciencias, ¿por qué no decirlo? Lo que más me interesaba pues en aquella época pues era lo que, bueno, para decirlo de una forma que no resulte ofensiva, lo que a todos los jóvenes les entusiasma, ¿no? La relación física con las personas de sexo opuesto y demás. Y el ganar dinero para poder sacar adelante a la familia. Pues entonces, a pesar de todo eso y que lo tenía marginados estos estudios e incluso las incipientes revistas que aparecían pues jamás me las leía, como el karma 7 que salió por aquellos años pues pensé pues esto es posible que sea un ovni, ¿no? Pero ya me olvidé. Transcurrió una semana aproximadamente y en una misma tesitura volvían a experimentar la misma sensación de crispación y de hervor en la sangre. Y entonces, pues rápidamente me fui a la terraza pero ya pensando que volvería a ver algo similar. Y efectivamente se produjo de nuevo, se vio otra vez el cañonazo de luz y entonces ya ni corto ni perezoso me estrené como un ayudador de los demás para que puedan ver el fenómeno ovni. Y llamé rápidamente a mi mujer y ya con gran seguridad no sé por qué pero me dije ¿quieres ver un ovni? sal aquí y ahora lo verás emerger por encima del horizonte. Dice de izquierda a derecha y salió y lo hicieron al revés. Fue de derecha a izquierda. Pero fue la primera persona en la que le hice ver eso. Entonces, a partir de este momento claro, ya no esperaba tener el nerviosismo ese que he contado de la sangre que me bullía sino que cada noche pues salía a la terraza y observaba a ver si se volvía a reproducir. Y entonces los de arriba pues ya optaron por irme haciendo lo que sería una especie de adiestramiento o training que hoy en día se dice a los que empiezan a trabajar en las empresas ¿verdad? Gradual y que consistía pues en darme a entender que se conectaban con mi mente. Es decir que veía el trazo pero claro lógicamente pensaba bueno esto que veo está digamos dirigido por alguien y que tiene intención de hacérmelo ver y cuando por ejemplo observando planetas importantes como Venus o Júpiter pues uno puede confundirse ¿no? Pues si veía otro cuerpo muy brillante en aquella época que no conocía bueno y sigo sin conocerlo bien porque la astronomía es una carrera dificilísima ¿no? Pero bueno lo más manido a nivel popular pues entonces les pedía bueno si sois vosotros por ejemplo pues hacedme un balanceo y efectivamente lo hacían ¿no? Entonces tenía pocos medios y me estrené haciendo diapositivas y las diapositivas pues sí que revelaban presencia ovni porque digamos el rastro de las estrellas en relación a la rotación donde la tierra era uniforme y había un objeto pues que hacía una jerigonza unos tirabuzones y veías que no correspondían entonces empecé a tener sueños especiales tuve antes de eso tuve una clara audiencia un par de clara audiencias la una fue mi nombre pronunciado así Luis con la i acentuada muy sugestiva y salí a la terraza y vi vi a un ovni bamboleándose sobre el mar y la siguiente y la siguiente fue oh mira y salí y otra vez el ovni y en esa ocasión pues creo recordar que fue así que rielaba pues muy bien sobre las aguas y así sucesivamente y entonces ya empecé a tener lo que fue tuve un desdoblamiento astral espontáneo me vi como en otro mundo y persiguiendo a un animalito de compañía como pudiera ser un gato pero por una pradera que en vez de rocío tenía un líquido que rezumaba y me empapaba los pies que era de color violeta y yo iba en suave descenso hacia una ciudad que tenía pues todos los edificios compactados es decir que entrabas por una puerta y salías por otra pero pasabas por infinidad de estancias y sitios diversos y entonces en llegado a ese sitio me vi y entré a la mesa de un comandante o sea el equivalente era un comandante estaba en una mesa y había una serie de personas a las que les preguntaba si se querían ir arriba o con ellos o querían permanecer abajo y entonces yo cuando me lo preguntó por iba de negro por terror pues pensando en mi familia inmediatamente dije que quería no desatender a los míos y entonces se produjo pues como una caída vertiginosa hacia atrás y un despertar cuando desperté le dije a mi mujer dijo cógeme que se me llevan y tenía y tenía una extraña sensación de que así tal como estoy junto a Joseba a esta distancia a un palmo de distancia de su robusto hombro pues ya le percibía y tenía una una comprensión inexplicable de todas las situaciones de relación profesional y amistosa con toda la gente que me rodeaba en qué consistían los porqués de todas las cosas algo así como me dio la sensación de que normalmente cuando accedemos a un conocimiento o a un recuerdo lo hacemos como si fuésemos de un tipo de... ...de una forma secuencial tal como son los programas informáticos o las rutinas de trabajo ¿verdad? pues sabemos que tras una cosa viene la otra y de esa forma como el que va haciendo el seguimiento del hilo este de Adrián de Adrián pues llegamos al lugar que queremos bueno pues en esa ocasión la biblioteca estaba toda la facción era como si de los recuerdo y de las cosas era como si estuviera toda iluminada con las luces de un plato está todo todo visible y no tenías que pensar en los pasillos ni los criterios de ordenación porque todo estaba visible y accesible como en una gran iluminación quizás el concepto de iluminación que se usa peyorativamente se refiere a eso y bueno y luego pues ya me fui caldando y ya recobré la normalidad entonces todo fue continuando y vino la época de la de la visión en sueños de los sueños premonitorios de accidentes de aviación es curioso pero todo lo que tenía relación con eso lo veía por anticipado hasta el punto bueno de que una persona que era mi coincidente de la empresa pues venía alborozada al poco de haberse lo decidido con un recorte de periódico y me decía pues mira esto es lo que me prelegiste por ejemplo pues vi por anticipado los aviones que se salieron de la pista en el sur de España el accidente de los rodeos el accidente en el que murió el superministro de Franco López Bravo y concretamente en este aquí que es este yo antes de revisar en Bilbao pues como lo sé porque yo iba en el avión en sueños y hasta incluso me hacía unos esfuerzos cosa que digamos que aconsejo a cualquiera que tenga sueños que se haga un esquema en lo que es la moraleja o digamos en la conclusión a la que llega en la persona por sí misma para que pueda verificar que pueden ser avisos de los seres de arriba para prevenirnos de un peligro o para tratar de corregir una situación que nos pueda ser incómoda o un grave peligro como luego más tarde sube entonces luego de eso empecé a soñar también con a tener una extraña intuición en cuanto a los acontecimientos ovni se me metía por ejemplo una fecha en la cabeza y mirando una agenda en la que se tenía un causal decía a ver en qué día caes total o sin que fuera el propósito de poder ya tratar de conectar con ellos porque aún no había comenzado eso es decir este día es posible que ocurra algo ovni sonado y también se cumplió bueno hasta que tantas percepciones y el tenerlos encima con tanta frecuencia me llegaron a pensar bueno tengo que procurar aproximar a ellos pero no desde una terraza sino desde un sitio donde quizás pues les pueda ver bajar y ver a estos seres que me hacen todas estas indicaciones y un día pues un domingo creo que sí un poco un domingo porque traté de portarme bastante bien con mis padres y distraía casi cada fin de semana para que estuvieran con el viento con los vientos pues haciendo mucho desplazamiento porque venían en el otro extremo de Barcelona pues confidencié mi propósito de ir a Montserrat solo y mi padre me lo desaconsejó porque mi padre vio un ovni a plena tarde por delante de nuestra casa en la marespa y cuando llegamos a la Pedraldes que es un patrio limítrofe de Barcelona hacia la salida que se toma para venir acá pues volvió a verlo en el cielo y entonces le tuvo bien y dice no, no, no subas entonces yo tenía miedo por qué no decirlo y llevaba en el bolsillo del Tejano una navaja automática porque no estaba acostumbrado a ir de noche por ahí solo y me llevé una firma y una máquina fotográfica entonces le di a un punto al pie del aero de San Jeroremo a la pared que curiosamente se llama de los diablos como la sociedad de la película de encuentros de la torre del Guayomi curiosamente ahora ya quien el escritor y el ufólogo Josep Quijaro ya ha hecho el comentario decir es el Guayomi en catalán y entonces abrí el objetivo de la cámara porque ya estaba bezado en hacer las fotos como he explicado y me estrené un poco más o menos con la filmadora que la había comprado sobre todo para tener recuerdos de los hijos cuando están en esa de comparte la infartadora y pregunté como primera cosa a los de arriba porque ya me lo olía que toda mi familia pues era muy mayor que la perdería a punto ¿sabéis dónde están o están con vosotros los espíritus de nuestros difuntos? e inmediatamente surgió una luz se me aproximó un par de veces hice un par de pasadas y también unos movimientos erráticos y ahí acabó la cosa acordé de una persona que siempre he pensado que puede ser una aliada que tengo en el más allá una señora se llamaba Antonia Soler y era una señora muy corpulenta que asistió a mi madre también cuando estaba a punto de detenerme y siempre se portó muy bien conmigo y siendo soltera pues tenía mucha predilección por mí porque quizás veía el mismo al Egipto que me hubiera gustado tener y la llamaba cariñosamente el día Antonio hago aquí un paréntesis y explicaré que cuando entrevisté para la revista Hola a Stefano Casillas y el marino de la princesa Carolina que estaba en Milanova en la Yentú haciendo el deporte este tan arriesgado del offshore o la salida de costa con esas barcazas tan potentes y que le costaron la vida pues si bien tenía encomendado hablarme del deporte porque de la princesa estaba prohibido pues enseguida derivé hacia el tema off y le dije y tengo la cinta grabada a pesar de que él no quería me dijo que cerrarse y pasé pero no le obedecí porque pensé que si se me olvidaba algo de lo que me había dicho iba a ser bueno el poderlo rememorar y me dijo ¿usted no le parece inútil digamos el arriesgar su vida con este deporte cuando existen unas naves de los llamados extraterrestres que entran en total impugnidad en el medio acuático sin perder ni tan siquiera aceleración y dice bueno dice mire usted también se juega la vida con el coche que lleva y llevaba un matraz sinca con muchos visos deportivos y muy bonito pero no sé si lo dijo por lo viejo que estaba o porque debió apreciar porque estaba así bastante caspado y entonces dije mire sabe este tema de los ovnis me cuesta pensar que provengan de sitios tan lejanos como sería si fuese extraterrestres pero realmente si tanto se habla debe ser porque existe el fenómeno y que en lo que sí estoy muy convencido y pienso que es cierto en la muy probable influencia de los difuntos especialmente si son parientes o amigos esto no deja de ser curioso en relación a una persona que al final murió por culpa de ese deporte y le había dicho le había dicho eso quizá con su vida bueno pues parientes o amigos pues yo he pensado siempre no sé por qué quizás porque cuando era mi lito pues esta señora me acariciaba y me peinaba antes de salida de paseo pues que es una persona y era muy religiosa y estuve con ella en esa segunda subida a Montserrat cuando la población en el año 47 que es una liada de masa pues el pensamiento fue el que se correspondió con la primera captación digamos en Montserrat de los hombres es tan cierto como que si se pasa la película de Super 8 en una pantalla y se fotografía con un espaciado de tiempo y el objetivo y el diafragmado apropiado pues se obtiene exactamente como resultante la imagen que obtuve por separado es decir la la siluosidad aquella que no es ni más ni menos que algo que publicó luego Ángelo Zanqueto el representante de Eugenio Sinagosa en su libro o sea que se publicó por su deseo a pesar de que yo le acabé un libro que fue una publicación póstuma y que es justamente esa imagen y se ve pues como un sitial como si fuese Jesucristo recordado de 12 figuras como 12 apóstoles y una retalidad de lo que podían ser sus santos algo correspondiente al concepto este de la parausía o el retorno de Jesucristo en los últimos tiempos la verdad es que tuve la osadía de felicitar a muchas personas con esta foto entre ellos al gerente de mi empresa que o sea curiosamente es pariente de de Arthur Mas es decir la cuñada de este señor es la más el cuñado de este señor es el el padre de la esposa de Arthur Mas y y le dije esta es la respuesta de las inteligencias del espacio porque entonces no sabía más le llamaban así de una forma antigua a la pregunta de si saben dónde están o están con ellos los espíritus de nuestros difuntos bueno como cosa dramática y curiosa este señor supongo que sería que le correspondía ya pues fallezó a la semana de recibir la foto y al cual estoy muy agradecido porque gracias a él estoy en la empresa en la que aún me me soporto entonces más adelante pues de esa con ese suceso en Bonsarral pues claro al recibir la película y el revelado de la diapositiva agfa que era y entre esas correspondencias pues bueno pensé que ya un asunto sería tan serio como estoy haciendo un looping demasiado de muchos años para que no se derrote el tiempo y antes de que yo cuente cuál es la identidad de los seres de arriba tanto como en el programa método bajo mi modesto experiencia de contactación con ellos sus comunicados y su voluntad pues me gustaría si es posible porque como no hemos ido ayer al pantano del perdillero porque estábamos muy cansados y quizás porque no todo el mundo pues comulga con las cosas que yo pienso o digo y es muy normal porque en la variedad pues así está también la riqueza de lo que tenemos ¿verdad? pues me pareció inoportuno forzar la cosa y teniendo hoy que soportarme vosotros a mí y luego la mayoría retornar a nuestros puntos de origen pues como no vimos eso que hubiera sido confirmativo de las cosas que estoy diciendo podría haberse interpretado como confirmativo ¿qué cosa mejor que aprovechando que tenemos aquí a dos testimonios de Iberán Valida y y que fueron pues fueron los vivenciadores de lo que sucedió el 11 de agosto pues como aval de lo que cuento agradecería mucho si tuvieran la capacidad de subir aquí pues los señores Jaume y Carlos Jaume Silvestre y Carlos Ollés y en el caso segundo del señor Ollés pues también con el gran aliciente que es nada menos que el presidente decir y que una barbaridad ufológica pues no porque el señor Silvestre diga barbaridades sino porque quizás está profundizado tanto en el tema OVNI pues no la puede decir entonces yo no voy a hablar ni que sea quizás el señor Silvestre que habla de un auto de un trozo o de que es lo que le están apuntando a las afueras de los detros que es lo que dio y que es lo que le puede puede corroborar de forma muy completa porque parece ser que dio toda la historia donde el señor buenos días sí buenos días bueno yo antes de todo quisiera dejar muy claro una cosa es muy importante en el tema OVNI muy importante para mí que una persona experimentada como el señor Grifo enseñe porque ir a ver OVNIs ir a ver cositas que se pueden pasar de largo si una persona que ha tenido una experiencia muy grande te enseña hay que escucharle con mucha atención pues esta persona tiene una gran experiencia y te está enseñando es muy importante yo me gusta mucho oírle porque nos enseña un camino o unas pautas a seguir es muy importante para mí bueno entonces yo empiezo a explicar desde el principio estaba en Andorra estaba pensando en el tema OVNI pensaba en Montserrat estaba en el balcón de mi casa y mentalmente pensé de aquello de vamos a tener suerte vamos a ver algo y giré la cabeza hacia el valle y de golpe pues pasó una luz una luz que pasó fue espantánea pasó una luz que cruzó el valle podríamos pensar que esto podía ser una casualidad en principio vaya casualidad porque pasó tres veces seguidas siempre con la misma dirección y de menor a mayor entonces ya para mí ya no fue una casualidad fue para mí pues una confirmación al punto cogí el teléfono llamé a Grifo le dije mira Luis esto era el 25 20-25 de julio me ha pasado esto me dice pues muy bien toma nota él me explica lo que tengo que hacer toma nota y el 11 nos vemos aquí en Montserrat y hablaremos después vale el día 11 yo estoy en Montserrat estaba con una amiga tomando un café fuera fumando un cigarro porque me dejan fumar dentro del bar y entonces vino Luis pero claro Luis vino muy serio porque Luis es muy serio y vino en saber que claro pasó una cosa me quedé en blanco no sabía que decirle tanta pregunta me quedé sorprendido yo no sabía que decirle a este hombre en aquellos momentos le dije mira Luis mira sabes lo que te digo que si a mí se me han manifestado por cierto tres veces seguidas que lo hagan ahora a ti y fue instantáneo y si así con el dedo mira y apareció una bola grande con una luz inmensa una luz en un núcleo blanco rodeado de una oleona un poco marrón después un color verde era un color verde no sé florecente en medio de este color es que yo claro yo me quedé muy muy es que más no fue rápido fue lento me quedé muy con los colores un color tipo violeta y otra vez envuelto pero un color verde esta esta cosa nave que quieran llamarle para mí no tiene ninguna duda dejaba dejaba una cola muy larga se podía ver perfectamente yo lo tengo muy claro que es lo que vi y sé lo que vi evidentemente no hice ninguna fotografía no hice ninguna fotografía pero os digo y os puedo y os puedo decir que a ver yo no quiero vender la moto a nadie es decir que él se lo crea bien y el que no peor parte así que por qué me fijé tanto por qué me fijé tanto os podéis pensar ¿cómo es que te fijaste tanto? yo quisiera deciros no es que es una cosa yo estuve trabajando en una empresa donde mi obligación era fijarse muy rápidamente con las cosas y retenerlas practicábamos se nos pedía ver rápidamente hechos que después había que retener ¿me entiendes? por eso los colores aquello fue una instantánea de ver retener y bueno esto fue lo que pasó en aquellos momentos pues había un señor a las escaleras que no conocía apartado unos 5 o 6 metros de nosotros que es este señor y este señor pues que explique lo que yo hasta aquí lo que yo he hecho del 11 de agosto a las 10 de la noche bueno pues mi estancia allí digamos no era para conocer a ellos en concreto no había quedado con ellos para nada yo aquella noche había quedado en el hotel del bus con Joseba Charo estaba también mi familia mi hermana y mi cuñado simplemente habíamos terminado de cenar y mientras algunos estaban allá del hotel creo que Charo o Joseba uno de los dos subía a la habitación y yo que salí fuera no sé por qué y vi 3 personas en la escalinata del hotel a mano derecha en una especie de vacuncillo había 3 personas ahí hablando bastante animadamente y reconocía a Grifor porque lo conocía de fotos en las revistas nada más yo al señor Grifor no lo conocía de antes de nada y nada estando mirándolos a ellos porque como estaban hablando allá un poco animadamente en el cielo yo me acuerdo perfectamente un trazo yo vi verde y el color amarillo y verde y se mantuvo en el cielo retenido pues por lo menos 3 o 4 segundos como si estuviera impregnado en el cielo y hasta que fue desapareciendo poco a poco eso es lo que yo vi hasta ahí mi experiencia en ese momento bueno pues entonces bueno antes de eso yo agradecería que no se nos moviera porque quizás para que resulte más dinámico esto a partir de este momento en el que trataré de exponer el máximo de confirmaciones de los de arriba que es lo más importante y estando ellos aquí pues y vosotros allá podríamos hacer como hacemos en Montserrat que sobre la marcha el que quiera interrumpir que lo haga y que aporte lo que sea y así será más enriquecedor y iremos atinando en todos aquellos aspectos que sean verdaderamente de interés a los aquí presentes porque si no imaginaos confirmaciones de los de arriba de casi 30 años pues es inabarcable sobre todo si nos perdemos en minucias o en detalles o en cosas que sobre todo escapen a lo que vosotros consiguiéis de valor y que queráis saber entonces me parece con el otro y si daño a ti que yo estaba frente a él y una amiga suya portuguesa y como estábamos tan próximos vi que se levantó de sopetón y señalaba como hace todo el mundo en los ambientamientos con la mano derecha que se lo voy a ver y el dedo a mis espaldas entonces yo que tengo bastante reflejo me giré rápidamente para no tomar con él sin levantarme y por encima de lo izquierdo pues vi en la fase final y a fin a educarlos creo que es bueno lo que vino a posteriori y vi pues un objeto grande de color verde en el atlas y en la parte superior derecha emergía un punto como si fuera un poco de deflexión de color analanzado o tipo de entonces entonces también hay una cosa que Jaime Silventes ha dicho es que la emoción pues espontáneamente nos dimos un abrazo y fuimos a buscar esta colaboración salía el charo y entonces aparte que me impresionó por su belleza pues y me anegré porque lo que hace falta para que de arriba se arriben se animen a bajar es que asistan a la reunión que sean aquí en la riofa donde sea porque ustedes guapas pues le pregunté si lo había visto y me dio referencia en cuanto al campo de la naturaleza entonces eso fue que las cosas de Monserrat o los encuentros van para un camino que no existe la pregunta entonces temas de gran importancia de ya no puedes ir explicando todo de quienes nos encontramos cuándo fue que o sea pasa la voy a a saltar y si no solo a tiempo pues lo voy a entrar en los detalles de determinadas experiencias pero creo que de las confirmaciones de los seres de arriba la más importante aparte de que saben dónde están los espíritus de nuestros disjuntos es que de los componentes esenciales de los humanos el primordial es el espiritual la respuesta a esta consideración fue categórica que hoy es decir que en el sistema de diálogo mental visual contra arriba lo que son respuesta a cuestiones o planteamientos de gran importancia que lo hacen notar porque el trayazo de luz que se ve se impone de estos que se te quedan grabados como si fuera ahora que están de moda los pipsings y los tatuajes tatuados en el cerebro de manera que todo lo visto lo recuerdas de perdido y no sé si en otras si es que existe la verdad o sea o contado pues al decir esto se dio un trazo de naranja que cayó pertenicular sobre el alto de Camasana hasta el punto que la esposa de uno que había sido jefe de niño en una empresa que se llama Instituto Electrofísico está en Sanjur y son los que hacen la granoplastia o hacían de los parachoques de la SEAL por ejemplo esto de la electrodeposición del níquel y del cromo los coches o la botonería pues ese señor quien fui secretario y es de la familia esta de los coches es decir también de Fior o Roca pues lo encontré en el puerto de Masnou y dice yo te voy siguiendo en todas estas cuestiones de Monserrat y tal y entonces le alineé que subiese y lo hizo y la esposa pues me dijo se me acaba de poner la piel de Galita justamente igual que lo que ocurrió de Montaigueto cuando se nenó con motivo de digan lo que digan los de la alternativa racional y los vendidos como como los que militan en esa organización que no hacen más que trabajar para disimulir la negación con Félix y los que salen cebras y todos los enterados que hacen más que despotricar y que machacar a todo el que tiene alguna prueba por lo demás y como dije en las tres o cuatro veces que he estado a buscar en Televista y que hasta en plan de Europa me atrevía a mesarle la barba bien pues en el Montaigueto se produjo un nenazo luego en la revista de la ETA EGIN escribió mentira y llamé para quejarme porque dijo que no sabía nada y digo ¿y cómo es posible que diga esto? es que el reportero no se quedó hasta las tantas de la madrugada entonces no diga lo que no es sucedió que subimos luego una conferencia a la que me dictó la Casa de la Cultura y no se cabía aquello es pequeño pero estaba abarrotado y entonces llegados al lugar empecé a explicar lo que sabía hasta aquel entonces empezando a hacerse trazos así deslavazados se iban los trazos desplazando hacia lo que es el parque de atracciones en el que estuve curiosamente con mis hijos cuando eran pequeños una vez que fuimos a Santiago con Mostela y que curiosamente pues me encontré con Valentín Fuster que es premio príncipe de Asturias de Medicina que estudió conmigo los jesuitas también es una extraña casualidad que me encontré en la Plaza del Obrador y lo ponen en esa ocasión y bueno los hombres se iban desplazando y y entonces a determinadas aseveraciones o peticiones por ejemplo ya para que la gente lo comprendiese ahora desplazados por ejemplo hacia la playa de la Concha y entonces lo hacían y así sucesivamente en esta es un tío que dijo desde la lejanía desde un sitio más elevado dice este que está hablando dice es un cabrón y le dije ah sí digo pues si tienes valor ven aquí a decirlo a la cara porque me metí también hablé de la ETA y hablé de que el mensaje que hay de los de arriba es el de la paz y el del amor al propio tal como lo dice también en un programa de esta televisión de los cuatro de usted y puede que mensajes de los extraterrestres consejo usted que son los de más valor pues hay uno bien antiguo que es ese lo del gloria a Dios en las alturas no lo dije porque la palabra Dios es algo que casi ni la tengo a pronunciar pero paz en la tierra a los hombres de buena voluntad cuando la aparición a los pastores en coincidencia con el nacimiento de Jesús los que tildan de mojigatos o de inadecuados a los que estudian el fenómeno ovni y les dice que son mesialistas y que ya hemos caído en una forma de expectativa están completamente equivocados porque el fenómeno ovni entronca perfectísimamente con el mundo del espíritu y con todos los personajes históricos relacionados con la espiritualidad sean de la religión que aquí hemos tenido como principal o de otros porque aprovechando esto y que no se me olvide han confirmado que son los inspiradores de la mayoría de las religiones de este mundo entonces volviendo a lo de San Sebastián pues la gente me aplaudió un poco porque aprecio el valor y Dios que cuando me consigo que estoy en misión pues no tengo miedo ni que atendiera en un tiro ni que apuñalas no tengo miedo entonces seguimos hablando y es aquello del cuento del burro y por qué no aparecen más despacio y por qué no van por aquí y por qué no como siempre y por qué no se nos acercan digo bueno vamos a ver qué te gustaría que el trazo que hemos visto desaparecer por allá venir hacia hasta nosotros y se plantar aquí encima digo ve tío esto sería lo que tenemos ahora sí bueno tú que tienes esa linterna que alarga tanto el ideal estrecho hazle su la indicación a tu aire para ver si te interpreta desde el punto aquel que venga la trayectoria y que se sitúe ojo el tío la linterna y así y acto seguido el horno y se encendió y vino y se puso encima entonces este produjo la misma frase que la esposa de mi ex jefe pero como era hombre hay que decir que se me han puesto la piel de gallina y cosas y me han puesto los pelos de pronto porque venía a ver y después de todo esto y qué más eran ya las dos y pico de la madrugada y bueno para mí ya se han visto muchas cosas pero qué quisiera como broche de oro final que encendieran en el cielo un foco y nos lanzaran un flash que iluminaran todo esto y hombre esto también sería ya demostrativo en agua de muerte vamos a pedírselo sin más comentarios con respeto y haciendo un silencio de 30 segundos creo que dije para que la gente no se cansara porque es muy difícil guardar silencio total en con la noche y no se produjo y entonces bueno no se ha producido pero por mí es dado que hemos visto ya tantas cosas es suficiente hago así me giro e inmediatamente se pongo se pongo por esta lío cuando me giro y por entonces me cogieron de brazo dos bonitas frascas e inicié el descenso entonces filmado por la televisión se me pasó por la cabeza decir algo pero no lo dije por modestia como podía haber sido queda inaugurado el monte y viento como un clave entonces experiencias estas multitudinarias y de extranjero y de los sitios publicadas que he tenido muchísimas por ejemplo sin seguir el guión que hace feo esperando que no hay la zona que luego en la crítica del Congreso no se puede decir que fue una charla de la bajada pero hay que comprender que eso tiene más muchos años pues por ejemplo en la costa azul francesa aparecieron un grupo de estudiosos de Niza encabezados por una mujer cuyo nombre cósmico es y demostró que los de arriba le contestaban igual que cuando yo vi era aquello y eso ya me llamó bastante la atención pero como era muy guapa porque hace años que no la veo pues para evitar la deje allá y se fue a hospedar al hotel Aguazis entonces se hizo una serie de descubrimientos como por ejemplo que a la izquierda del camarín de la Virgen junto sobre lo que se llama la roca del gorro frigio pues se ve una luz netamente de factura ófrica en el propio Montserrat pero generalmente los cielos no la aprecian porque no descienden esa parte para que resalte más el camarín pues luego vino a mi empresa y me invitó a ir a Niza a dar una conferencia allá la sorpresa fue que estaba el Antonio Rivera francés mi gran ufólogo que se llama Louis Tarrat que ha escrito entre otros libros pues el libro Le Libre de Smetres de Mont el libro de los señores del mundo de los amos de la tierra de la tierra que le pasé unas fotos con piezas a Jaime del apartado en el que se menciona el encendido de color verde de los ojos y los significados entonces pues dimos tres conferencias dos fueron en Niza y una en la fortaleza de Bill Frank Surmer o de la Franca Surmare que había sido guina en esta localidad que están entre Monte Carlo y Niza luego de la conferencia como hubiera molido ser ayer de nuevo hemos estado ya bastante cansados y tener que hablar hoy también pues la gente allá quería que fuimos a un lugar en el que había visto Gris que se llama bueno hay tantos platós o altofanos de estos cortados tipo montaña del Wyoming donde hipotéticamente una nave también podía bajar pero como ya estábamos cansados y había he dicho y ya siempre también había quedado otra conferencia pues bueno desde aquí mismo que esta es una fortaleza sobre una rada natural en el que se guarecía la armada francesa pues aquí podemos intentar la contactación y la respuesta es que como era verano que era el mes de junio el 12 de junio del año 90 pues estaríamos al famoso triángulo del verano que tiene como vértice del triángulo y Sostel es la estrella Altair de la constelación aquella entonces pensé bueno en caso de tener algún acierto ¿qué os parece si describísimos que fuese desde la base del triángulo hasta la estrella Altair y digo pues si sería muy demostrativo entonces a las cosas que respondieron fue a la siguiente me preguntaron ¿creen que esto se nos ayuda? que esto pues hay quien se lo cuestiona o que piensa pues como el amigo Carlos Ayer que pueden ser unos aprovechados y que nos están sorbiendo el psiquismo pues dije pues si creo que desde tiempo inmemorial y al gusto decir eso se produjo exactamente el trazo amplísimo y impreciso hasta la estrella de la estrella luego otra consideración fue de si creía que existía la confederación intergaláctica digo pues es muy posible que sí porque claro una grabación con la de Kurt Valheim en el disco que ya vuela en auténtico territorio extraterrestre que es más allá de nuestra de nuestro sistema solar hace muchos años que lleva el disco aquel de oro que dice como presidente de una comunidad de 148 estados del planeta aproximado esta cifra no la recuerdo exacta del planeta tierra salimos por primera vez al espacio exterior en búsqueda de de paz y de amor a enseñar si se nos pide y y aprender si somos afortunados damos este primer paso a la espera de ser merecedores algún día de integrar la confederación intergaláctica si eso lo dice el duro de Kurt Valheim ex nace pues es por algo y entonces al decir que sí que creía que por ese motivo existía inmediatamente se produjo otro trazo pero inmediatamente entonces mi extraña amiga mi bella amiga Paz Maja dijo llegaremos al mundialismo digo pero esto que es una celebración tuya o una pregunta a los de arriba otra vez llegaremos al mundialismo pero repito lo haces como pregunta o como afirmación tuya y entonces digo porque si es pregunta pregúntalo y entonces se vino lo que le proponía y hizo la pregunta y no llegaba la respuesta pero la respuesta al final vino y fue de una forma también impresionante y fue el broche de oro de esas jornadas un meteoro enormísimo desde la altura de monte carlo a baja cota pero estaría a 400 metros solamente por encima de nuestras cabezas o menos o 300 y quizás se exagero fue desde monte carlo a encima de color plate la tardanza pues se pudiera triplicar a lo mejor que no era una cosa de aquel entonces para mañana sino que se tenía que madurar por lo tanto entre eso y razonamientos pienso que todos los que se encargan en los regionalismos en los separatismos en las autonomías y en lo que es envolver a los reinos de taifas está perdiendo el tiempo miserablemente ¿por qué? razón porque no es lógico y porque sobre todo no está en la agenda de la reunión en el target que dirían los americanos ¿cómo sabes cuando te dicen que no? ¿cuándo la reunión ¿cuándo la reunión si no? si señor voy a dar una pregunta sobre estuve en el inalá y se escribió una página de oro de los avistamientos ovni en contacto con la mente de los existentes estaba también contactado valenciano Vicente Guida con el que salí en un vídeo de Jiménez de la puerta del misterio que se titula los nuevos apóstoles y cuya entrevista que estuvo preanunciada con los de arriba cuando me quedé solo un verano sufriendo el que mi mujer se quedara en el pueblo muy próximo al de curiosamente a la de Pablo que ayer me entere que este el de pueblo de Lujeres la hace rollera y el suyo es el de Valderrobres que es por donde pasa el río Matarraña pues me quedé solo porque quiso quedarse con mi madre política y estando de vacaciones cruelmente me tuve que pasar las vacaciones solo entonces como ya estaba en contacto con los de arriba consciente pues prefiero cenar solo a la fortaleza de Morena y luego de eso pues elevé los brazos hacia arriba pidiéndole directamente estoy aquí y hago esta disposición y entonces di la trayectoria ofni más larga que he visto en mi vida a una velocidad bárbara que debería ser como de treinta veces más ¿qué digo yo? o cincuenta veces más en lo que vamos a hacer de arte artificial surgió altísimo una pura luz que hizo un desplazamiento de muchísimos kilómetros y en dirección hacia Vález digo ¿a qué? pues esto si quieres aproximarte a ellos ves en esa dirección porque eso ya lo había experimentado entonces fui siguiendo estas trayectorias y una cosa que ya digo para que no se me olvide es que cuando trata uno de verse con ellos o de aproximarse mucho si aguantas el tipo emotivamente ni siente ni te flaquean las piernas ni tienes un excesivo una excesiva exaltación tienes un digno equilibrio el grado de aproximación entre señal y señal viene a ser del 50% es decir que a cada nueva pregunta o petición de indicación de por dónde tienes que ir si ellos deciden de responderte ya te puedes esperar que la luz se va abriendo el 50% más grande del hogar y próxima de lo que has visto el navegante entonces se fue produciendo y hasta un momento que la tercera vez que hice una indicación ya me copio miro y casi ni me atrevía a salir del coche fui a parar al pueblo que se llama Bajón de la Vella ayer cuando Marisol Rondán explicó lo de los Zaloríes de las varillas recordé de que las varillas de los Zaloríes las hacen justamente de Avellano muchas de ellas y es un pueblo que no tiene salida y que va a donar a dar a lo iba a hacer en Valencia a lo que va a donar al maestral y digo bueno pues aquí no puedo pasar porque ya dejaba el coche pero aquí con estos zarzales ya no me puedo meter y entonces había una señal obligua y la interpretación mía es que indicaba Valencia que pasará en Valencia pues ahí es donde me esperaba Jiménez para cualquier estudioso de esto y entonces sacó el vídeo que se triunan los nuevos apóstoles pero me fastidió que al final puse una coletita que dice ¿quién sabe si los contactados aún sin saberlo son los pregoneros o los portavoces del ETA en una actitud de desconfianza hacia los de arriba el vídeo es el número 12 bueno entonces ¿cómo se sabe lo negando? me invitó Javier Sierra a su pueblo y se produjo una jornada maravillosa de avistamientos estaban estos que os he dicho y tendría que repasar la memoria o el escrito recordatorio pero fueron como unas 12 o 13 manifestaciones a petición verlo aquí a modestamente en nombre de los demás sin ningún fallo del orden siguiente como había sucedido eso explicado de la trayectoria tan larga una fue podéis ir de montaña a mar hasta el horizonte de una forma espectacular a pesar de que no está parada de espectáculo según decía el poño Siragusa y también confirmado en Montserrat y al momento le dice ¿podréis salir de a dos aún sin saber cuando sabéis? ahora aprovecho para decir que cuando se manifiestan suelen haberlos aunque solo se vea pero suelen ir a dos un poco como como la policía como los mormones o como los testigos de Jehová o como los ángeles en donde se hablaba las espíritas pues tocamos entonces también lo hicieron y así sucedió luego estaban las litronas como de siempre y ya para no olvidarles pues antes de llegar a mi sitio antes de empezar a interactuar con los de abajo y los de arriba ahora le digo me ofreces cerveza pues venga dame que me tromayo un poco así la tomé al galillo y les gustó tanto que me aplaudieron luego los consabidos fumadores y yo consejo cuando se ve este tipo de experiencia aunque guste mucho el tabaco y sea muy agradable que a mi también me gusta aunque no te lo sumen pues que se abstengan si tú vas a una audiencia de una personalidad pues no vas a estar fumando pues si pretendes saltándonos de arriba abstente y sacrifica tu un rato pues allá tiran incluso bolillas hacia arriba y entonces pues los de arriba apoyándome en muchos aspectos y en muchas cosas que las perecía como por ejemplo pues cuando han ido de estos digamos muy modernos que van a poner con mis chuletas que van con el peine aquí detrás y a lo mejor hasta la navaja como lo iba yo en un principio y bueno pero que estás te explicando si estos son patrañas y que están diciendo donde te gustaría que aparecían por allá y como si fuera una prolongación de mi dedo salir hacer menos de arriba el favor de salir y entonces aquellos de ser unos objetores y unos enemigos y unos criticones pues pasar a ser digamos unos pobladores tan fieles como llegar a decir igual igual que los neonazis que también suben y decir oye quieres que los echemos a lo arranco o quieres que les partamos la cabeza porque están deseando les gusta la maraña y les gusta entrar en acción hasta el punto que en una revista dijeron pero si es que Gifford-Subeley tiene toda una guardia pretorial y de todos los colores efectivamente es así porque a veces que a estar en una actitud más opuesta luego cuando llega al convencimiento por sí mismo pues cambia bueno pues lo negativo ¿cuándo te indican lo negativo? como es un pobre éxito y además el investigador que lo mira a saber puede recabar la cinta de cassette que la deben tener y si no también la tengo yo de una hora y media más o menos casi dos horas de fundación del programa que fue tan importante que la gente llamaba a la emisora y decía oiga esto que dice que sucede es cierto porque nosotros estamos en Peníscola que está muy alejado de la etnita de San Sebastián de Vinaloa y estamos viendo lo mismo que dicen que se acaba de ver por la radio y otro señor llamado desde el pueblo que se llama La Senia de Tarragona y lo mismo o sea fue una fecha o sea una noche de oro del contactismo mental a la casa con los cargos bueno pues eso le gustó tanto a Javier Sierra que entonces sin consultarme nada y dado que él dice allá organizó otra pública pero la encabezó con un cartel que decía Javier Sierra y el excelentísimo ayuntamiento de Vinaloz les invitan a la contactación de los media poniéndose en plan superlativo y pensé tal esto esto no funciona esto no puede ser esto es forzado y es una cosa para explotar el asunto esto para mira para autorrealizarse o darse el bombo personal y entonces estaba muy preocupado porque como le apreciaba aún no había sucedido aquello fuerte que tuvimos en Montserrat y eso pues pues estaba por decirle que no no me atrevía y entonces como muchas veces salgo digo voy a consultarlo y pensé y ahora viene lo de la alegración hacia el ceo si tengo que ir a Valencia si veo un trazo hacia allá iré y si no veo nada no iré porque yo ya no quería pues no solamente no hicieron el trazo a la derecha ni dejaron de hacer ninguna señalización que la hicieron en dirección total diametralmente opuesta a la izquierda y encendiéndose en un color rojo sub entonces esto es lo que interpreté como el no y siempre lo he visto así como por ejemplo cuando los del el grupo también seguido de Francia tanto como los del de Israel con los que también he dado conferencias a la limón cuando estuve en Marsella en la Carabé y con el y otro contactado famoso que era Jean-Michel que escribió el libro yo he sido el cobaya de los extraterrestres ¿no? ¿qué es el cobaya de ese extraterrestre que su suegro le mató un limbaro en el pecho con una escopeta de caza? bueno pues tanto como en esa primera en esa ocasión los de Galácteos que eran propietarios de una cantidad de bancos muy grande de recreo y vivían en los mismos en la edífica localidad francesa de las posesiones francesas de Bora Bora pues el líder de ellos que se llama se hace llamar Ior Apel que es hijo del ministro de la inmigración francesa en la época del general de Gord que tiene una fortuna pues ese de su pecunio de su bolsillo pagó el desplazamiento de todos los miembros de la secta de un dicapultista platiquista desde Gorda Bora a Montserrat y se estuviera una semana en el hotel entonces me hicieron una especie de rueda me llamaron a que subiera me pusieron en el centro que creo que me quisieron influir y abiertamente ese hombre me dijo dice véndeme el puesto en Montserrat dice porque todo tiene un precio ¿sabes? pero esto que están diciendo que van a llegar y bueno absoluto las verdades y los favores de los de arriba se pueden comerciar y se puede obtener digamos beneficio y quedó claro que no que no estaba para ver que yo era simpatizante de ellos pero que no era bien ninguno de ellos si ya dependes de los de arriba no puedes depender de nadie de los de abajo sea Augusteis sea masonería sea lo que sea ni gobierno ni iglesia porque estos seres están por encima de todo lo nuestro entonces también tuvieron la salida de publicitar como si mi domicilio particular fuera una representación aquí en España cosa que me supongo bueno entonces ¿qué sucedió? estos delgalancios como se quedaron chascados y querían aposentarse aquí querían comprar una gran mansión para vivir cerca de Montserrat que los fascinó pues me enviaron a un emisario que era otro pariente de otro famoso francés que era el ministro de la fundador de el ministro de la investigación científica y tecnológica de Francia y el director de GEPAL que es el RUTPUB de ZENOMENES AERIENES y radicado en TULUS aquí el amigo que yo me asistí hace tres días en TULUS porque él está a caballo de Francia y de España lógicamente está en Andorra y entonces con este tuvimos una experiencia muy buena y es que como primera digo vamos a preguntarle a los de arriba si considero a por uno que os asentéis aquí en las en Catarina en las Tercadillas de la montaña de Montserrat y si nos hacen un trazo en una determinada dirección que es decente podemos ir hacia ahí y con seguridad que tendremos fácil que verás se vende o se alquila algo que os pueda interesar esperamos un instante con digamos con la parsimoria y con el digamos con el respeto debido a los de arriba y no solamente no indicando nada sino que se vio otra vez el trazo de rojo sucio oscuro hacia la izquierda y este que ya estaba muy avisado en este código de señales se como dijo me parece Durán ayer se derrumbó se derrumbó Durán aplicado a otra cuestión de parapsicología ¿verdad? Entonces traté de de que declarar no fuera mayores y como estábamos en el momento de la perestroika pues hablando de otras cosillas se me ocurrió decir lo que un subía publicando todos los periódicos de Mallorca cuando me pintó el colector del casino de Mallorca a un sitio digamos tan mundano como el casino pero a hablar de los ovnis y de los ángeles según mi interpretación y es que Gorbachev publicado los periódicos según Gifford pues dice está tocado con los de arriba y dije eso y entonces se confirmó lo confirmaron visualmente se vio otra vez el trazo digamos en tres en tres segmentos que ayer noche hablando como a solo lo han de explicar por qué se producen los segmentos y es porque al igual que el animal antivirubriano que aún tenemos en nuestros mares que es el nauticus o el pulpo avanzan porque llenan la vejiga natatoria de agua y entonces la expulsan con fuerza y al igual que un globo cuando lo sueltas por ese procedimiento simple pues se desplaza pues los ovnis también hacen algo que da intuir que es parecido a eso porque cuando se firman sobre todo se nota que hacen encendidos sucesivos y los apagados coinciden con aceleraciones de este estilo y que según como pues dejan un rastro un rastro entrecortado como el que se usa por ejemplo en planimetría cuando se delimitan los límites de las parcelas de las propiedades bien pues el trato ese de que Gorbachev digamos fue el artífice de la melestroika y que gracias a eso pues nos zafamos de la peligrosidad del enfrentamiento nuclear tan temido en época de sus de sus antecesores presidentes pues los tres tratos y el último quedó en un momento como si hubiera clavado en un punto como si hubiera hecho día y hasta incluso lo hicieron siempre a tal como cuando un tártaro atiza a una diana desde el caballo a pie suelto de manos y da esos impactos tan impresionantes o esa fue lo está interpretado está como lo mismo entonces también enlazando con esto perestroika en ruso significa conversión y probablemente esa fue la interpretación equívoca de Lucia no Lucia sino Lucia del pez Lucio vidente recientemente fallecida de la supuesta aparición de la virgen en Fátima cuando dijo la señora me dice que Rusia se convertió y ese es el gran fall porque no se produjo en aquellos momentos sino que se produjo al año siguiente eso del milagro del sol lanzante ocurrió el 13 de octubre de 1918 y la firma del final de la primera guerra mundial fue el 11 del 11 del año siguiente el 11 del 11 fiesta del armistirio oficial en Francia en México en Canadá y en algunos otros países en el famoso vagón del bosque de Coppien que usó Hitler como revanchista cuando se cambiaron las tornas y entonces humilló a los franceses entonces bueno todos estos son vivencias señalizaciones de los noes y también con otras señalizaciones no tan rotundas pero que también se entienden maravillosas y es cuando se refieren a temas digamos emotivos y muy tocantes a los grandes por ejemplo cuando una vez estando en una que iba de evidente que era la la sobrina de un doctor que desgraciadamente se suicidó que era el doctor Putzberg de Barcelona y que se llamaba Irene Putzberg que iba de bruja ¿no? me acuerdo que apareció una febranada con un sombrero así un vestido negro muy largo y no sé cómo fueron las conversaciones que se me ocurrió decir probablemente los preferidos de los de arriba de nuestro mundo son los niños entonces no fue nada violento fue se encendió una de las más maravillosas manifestaciones que han habido se encendió de de verde esperado un ovni y entonces dejando una cola un rastro de cola y haciendo unas eses así lentas lentas así se encendió y haciendo unas descensos y lento nos dio indicar que realmente era una cosa bella y digamos tan ondulada como pueden ser los cabellos de un niño pequeño confirmaciones categóricas importantísimas un día haciendo un traslado de una imagen que regaló esa señora que he considerado que era una aliada en el más allá a mi madre que a su vez era una imagen de salvado el corazón de Jesús que su madre ya defunta había mandado a digamos tallar según una inspiración especial que tuvo pues dado que mi madre había enviudado y quería que estuviera con esa imagen que era tan beata y que según la usanza antigua de las personas piadosas hice intronizar incluso por un sacerdote en casa se la llevé a mi vivienda en la maresma trámite o cogiendo la de las de mis padres que estaban en Pedrales y pasando por Montserrat y pensé bueno si tengo esta imagen aquí tanto se cuestiona las relaciones de los de arriba con los sagrados antes de ir a la gente voy a hacer una prueba aunque no soy digno de hacerla porque tengo muchos defectos y listo mucho desde ningún dichado de perfección pero cogí la imagen la coloqué sobre aquel matra que tenía tan vistoso y entonces un faro de coches estos que se conectan al enciende puros que se veía de antorcha como en el izquierdo lo que tenía la linterna pero con mucha más eficacia porque tenía una larga muchísimo mayor y que funciona para hacer contacto con los de arriba porque los de arriba pues se hacen cargo de que uno con sus pobres medios trata de mudar sus luminarias y si bien la luminaria que está visto que más capta es la luminaria espiritual o de pobreza de intención pues si hace unos ejercicios al igual que uno con un animal doméstico o un niño que te hace una gracia que le corresponde en el mismo estilo por los de arriba también lo hacen entonces se ilumine la imagen y la gente produció un nodo de admiración esa imagen la publicó Faber Kayser en una entrevista que me hizo que está en el más allá y tiene una mano por debajo del panto y otra en el corazón y está pues en una cara pues majestática y de gran digamos de elevación como pensando en la humanidad ¿no? y entonces la gente se emocionó porque claro que ves la imagen esa debajo del cielo estrella lo que ya vemos si es bueno es la mejor cúpula es la cúpula por antonomasia de ideal para cualquier recogimiento espiritual donde la gente produció una espontánea muy emoción y entonces dije bueno pues al igual que cuando hacíamos las pruebas de si responde y parecido a las psicofonías que se marcan en tiempos para estarse toda la noche esperando la psicofonía o la respuesta pues usaba y usó normalmente 30 segundos eso lo dicen los alemanes si miráis en internet si ponéis croc sartos círculos estos de los de grano que tú mostraste ahí tan bonitas las fotos y modestamente mirad me podéis grifo y veréis mis fotos de por ejemplo salen dos zombies en escuadrillo y hablan de que uso un método parecido ante los que practican la psicofonía y bueno pues digo vamos a hacer el silencio y vamos a esperar 30 segundos cojo el faro con el que había hecho las señales que había mostrado la imagen me agacho la dejo debajo del asiento del coche y no me dio tiempo prácticamente ni a recuperarme cuando estaba agachado así quizás también yo en mi circulación cuando estaba agachado que estaba en lo superior superlativo pues soy uno unánime con una liberación que bueno si lo recuerdo es que te emocionas verdaderamente y te descompones y vi un bosque de brazos señalando hacia arriba y yo me lo veo digo ¿qué se ha visto? y me dijeron se ha visto una nave encendida de color a un turquesa dejando tras de ser un rastro inmenso de chispas plateadas entonces personas que a veces aparecen de una forma insospechada y excesivamente oportuna se me acercó al otro uno y como se dice en catalán a caudo o a soto o a boche me dijo ¿qué no te has dado cuenta? de que azul y plata son los colores esotéricos de Jesucristo esa es la experiencia al cabo de un año el mismo día lo rememoré y entonces se produjo otra señal pero de mucho menor intensidad infalible pero fue digamos corroboradora de lo que estaba diciendo y al cabo de entre los agentes por uno que había visto a los extraterrestres y que se lo puede decir a sus actividades a Pablo VI cogió el avión al día siguiente y se lo fue a decir lo recibieron en una casa de estas en recepción especial y se lo dijo el mensaje escrito que era en honor a la verdad era él que los de arriba en una localidad donde se concentra los monjes de Montserrat justamente que se llama El Miraje pues los había visto y le dijeron no tengo bueno pero famoso no tengas miedo hijo mío y tal se echó y le hablaron del retorno de Jesucristo yo no quiero ahondar en esto porque como digo ni soy religioso practicante ni soy mojigato ni quiero pasar por ningún volumen pero la historia escueta que sea coincidente que este lo malinterpretara o por lecturas o lo que fue pero la realidad de que era este bueno pues estaba con este que le conocí porque al leer en la prensa que este ha vivido esa experiencia lo fui a conocer y entonces este pues me ha llevado de la mano para cenar con los monjes de Montserrat en un par de ocasiones y ha demostrado pues que tiene una influencia tremenda porque entre otras cosas es de la familia de los masov de las conservas ¿no? son multimillonarios y entonces pues estaba con este al lado y en aquella ocasión como si a las trescientas personas o quinientas que pudiéramos estar allá nos cogieran la cabeza y nos hicieran girar hacia atrás todo el mundo en la esplanar nos miramos y tuvimos un familiar para que esto es rarísimo esto es con los estudios y aspectos de la patología la secología porque todos son disciplinas concomitantes las que aquí se expresan en este estupendo congreso y reunión pues todos miramos miramos en dirección a la tividad y aquí está y fijamos la mirada hacia atrás esto es rarísimo nos lo provocaron seguro y entonces vimos encenderse una bola de un tamaño que por relación de distancia aquí no debería ser como dos chumbos por lo enorme que se dio bajó hacia abajo y volvió otra vez a dejar un rastro de chispas luminosas plateadas una cosa más interesante ¿qué es lo que hay en un serrat? ¿qué es lo que hay en el tividad? pues la imagen del salado a corazón abierto como el corcovado en Brasil sobre el río de Janeira en el pan de azúcar pues eso es lo que es y esta es la verdad de lo que ha sucedido y comprender que si yo explique ahora con mentiras y fantasías yendo por aquí y por allá ya veo ataques pero los que ya se me hubieran cargado porque digan no, es si lo que vio fue un pajarito o lo que o lo otro ya la explicación es pinto porque lo que cuento que se vio no es ninguna cosa que se preste a confusión son cosas fuertes ¿no? ¡Santo! vamos a un congreso organizado que lo hace muy bien un amigo o bueno un conocido digamos y muy conocido de Marisol Rodal y de su hermano José Antonio que y de y del amigo Juan Solé que tenemos aquí también las satisfacciones de que está aquí presente que también puede hablar un suyo de las cosas que ha vivido en Montserrat como por ejemplo del OVNI que fue de abajo arriba en presencia de Antonio Rivera ¿verdad? pues es ángel bueno pues estando frente a una localidad al patano de Sao que está por allá en la bodiza de Barcelona y unas lo que llaman las talladas de Sao también que son estas estas providencias como chanas como tantas hay por ahí también cercanas a Zaragoza como monedros pues hubo una señorita que había participado en el conceso y dijo oye ¿qué fue? porque al igual que ayer que se cuestionaba de ir a un sitio a tratar de hacer algún avistaje o avistamiento pues me lo producí y acepté hacía un frío que relaba la escarcha estaba sobre las parabrisas de los coches y contemplamos esto de las talladas de Sao y en caso de verse algo aquí como lo que dice que se ve en Montserrat ¿cómo podríamos distinguir un offning de una estrella humana? Marisol ¿cómo se podría distinguir? pues inmediatamente los de arriba dieron la respuesta y lo publicó la revista Calma 7 en un artículo que hice con dibujo tal como me estáis viendo en el mismo sentido y los esoteristas también podrán aprovechar esa explicación para ver lo que es la elipse lo que es lo que significa la espiral se encendieron los focos al unísono y entonces empezaron a generar una estela que les sucedía haciendo dos espirales unísonas si la memoria no debe fallar giraron sobre el encendido inicial una dos y tres veces y al sobrepasar el centro del encendido inicial se encendieron poderosísimamente ambos puntos de luz ambos objetos como le queráis llamar y bajaron hacia abajo y marcaron en el cielo un once gigantesco entonces a la señorita que se llama Esther Blasquez con la que tuve amistad durante aquel tiempo pues le cogió miedo y dice yo me voy al hotel y dice que ya tengo bastante y por allá estaba Sinésio Larraín un especialista también en imágenes de estas que se captan extrañas de la televisión etcétera y entonces fue y le dije bueno se acaba de ver esto y tal y bueno es de las personas que siempre cumple entregas porque es compañero de un primo hermano mío de químicas y bueno normalmente la persona que se ha esforzado mucho en el estudio y que ha logrado una carrera pues es lógico que defienda aquello y que aplique digamos el método científico y sea poco proclive a admitir verdades ajenas que no no sean mesurables ni verificables yo solo digo entonces le dije que te gustaría ver un trazo poderoso y tal y más o menos ni una sugerencia porque sabía que tenía problemas viniendo él pero vino de mi tenía tal como vio que le daba la amiga Esterra al hotel y entonces cuando estábamos en esas por encima nuestro bueno se vio también un cañonazo de luz naranja como el puño y entonces sin mediar palabra reaccionó de inmediato y dije ¡ah! un meteorito por Dios un meteorito un poco grueso como el puño cuando tiene el tamaño de un garbanzo y se ve en un peligero o máxima aproximación de 60 kilómetros y un apogeo de 120 si esto estaba aquí encima mismo y dice bueno si tienes razón no sé qué y bueno y vamos hacia el punto y también se pidió otra manifestación yo quería que hiciera una determinada trayectoria y eso tengo que decir que no la hicieron exactamente como yo lo pedí pero que se vio algo algo fortísimo que lo olvidara fue precisamente el que me propuso ahí a San Sebastián cuando luego se logró todo aquel otro y también nos acompañaba del fallecido profesor Robate que tanto nos enseñó muchas cosas incluso a hipnosis ¿no? y estos métodos que ayer también nos nos adiestró Marisol él estaba Robate profesor Robate y su esposo con otros famosos bueno con gente famosa una cosa que no la sabía nadie la había soltado ahora el productor de la película Viridiana proscrita por Franco porque es un traje y una blasfemia en relación a la consagración en la última cena que sabía la roma a los que incluso frente a los que están en lo que parece en la última cena se levantan las faldas y hace una exhibición de obscena bueno pues ese productor que era un señor bastante mayor y que dice que cuando le pidieron el pasaporte en la frontera dijo oiga pero si usted es un rojo y dijo oiga por favor no me insulten no soy un rojo soy un rojazo ¿vale? pues este le vino y me interesó el tema y lo llevó a Monserat en solitar como era un señor muy mayor y hacía mucho frío y lo perdón el director era Monserat este era el producto entonces él iba con abrío y una una bufanda y se y digo tú quédate aquí también fuimos en el matra este tan vistoso y yo pues digo yo si les tengo que pedir que aparezcan de veo forzados ahí no te importe estate aquí y observa salí y como cuando estoy a solas siempre instintivamente alzo los brazos hacia arriba y de hecho me ha funcionado muy bien cuando yo se fijaba contra mi voluntad iba con la televisión de esa hora y estaba angustiado porque era muy jovencito un día me acuerdo que les pedí ayuda y justamente entre las dos manos salió el el trato hombre y bajé más más crecido y más con más ánimos que nunca a soportar aquello de que a la gente le planificaran los fotos los focos de la televisión y las carices bueno pues estaba este señor sentado a hacer los pasos les pedía a ver si pudierais hacer algo para que este me lo vea inmediatamente salió de izquierda a derecha con un fogonazo una cosa amistosa gruesa y cuando entré en el coche el hombre estaba así como si lo hubieran paralizado estático con la boca media bueno pues este señor sacó una película de vídeo que me lo dijo haré una película de relación a esto y que se llama el hombre perseguido por un hombre y la tengo lo que pasa es que le dais una interpretación negativa como si los de arriba pues fueran esto los chupacabras pero bueno todo como dice como decía el fallecito Eugenio Sinagusa tuto fa rodo todo hace calma tanto los que hablan bien una vez más si se refieren a un hecho completo y verán pues va bien bueno como estoy hablando mucho si podríamos iniciar el diálogo el que quiera iniciar sobre un tema yo pues basado en la experiencia en lo que recuerdo puedo ampliar y será más a menos a poco a poco en el tiempo José podemos que disfrute de la entrevista le dije a Antonio Rivera bueno pues tú tienes que verlo y sobre todo que tenía una gran producción internacional Antonio Rivera es el que me recomendó a Dorblanca aquí para hablar ante la comisión de los dos de la Cámara de Dolores y era muy apreciado y de los subólogos en España pues el con más repercusios internacionales sin duda si bien no me quiso presentar a Jaime y me presenté yo solo y luego me felicito luego de haber leído La Noche que me regalé el discurso a los roles en la iglesia bueno pues ¿cómo se distingue? me has dicho pero ¿me entiendes? ahora me va a quitar pero claro ah son muy diversos exactamente dígame mi poema cuando llegamos un poco más con estos rayos son muy diversos cuando llegué a la ribera y esto es muy importante y demostrativo a que el señor me echará una mano si me parece pues le fui a buscar a su casa nos invitó a cenar nada menos que la doña del teatro de la liga del baradero de Barcelona que se llama Allepug de apellido que es bastante feo y entonces subimos allá y bueno vamos a ver ¿qué te convencería? porque sabía que tenía que ver algo fuerte para convencerse de que hay una inteligencia que nos responde estamos era el mes de julio creo que era julio julio sí y teníamos la osana mayor a la vez y entonces entre dos estrellas distantes de las cuatro del conjunto de siete cuya derecha es la estrella de la tele o que se llama en árabe quiere decir el lobo de la osa mayor o de la osa mayor por el mío no soy nada pero ellos sí que son poderosos pues no tengo miedo al periculo y me expongo ¿no? y entonces vamos a pedir otra vez otros segundos de incidencia al momento se vio la misma luz de abajo arriba y en una trayectoria más rápida entonces como nadie está contento nunca pues ¿por qué van tan rápido? ¿sabes? aquí después todo el mundo y luego pues aquí tenemos la programación de la cola o el asa de la osa mayor que también es con una cuchara con un asa pues venga que vaya del extremo izquierdo al derecho desfie de espacio y entonces justamente eso es y muchísimo más duro y subiendo y bajando haciendo una cuchara de roides pues esto tiene de infinidad de formas o con un asazo que te tengas asustado entonces este el señor sobrelo por favor ¿verdad? cuando leí hay veces ahí en la montaña ¿quieren poner aquí? más gente no sé no la hay pues yo he estado muchísimas veces prácticamente cuando empezaste más o menos y cada once de cada mes procuro ir y se extrañó la vez que no voy pero si gustarías pero me acuerdo me acuerdo eso que has explicado pero también me acuerdo que creo que en siete o ocho años más o menos lo he visto tres veces aparte de otras misiones más porque tú lo has repetido varias veces en las dos estrellas estas que mencionabas y ¿de qué os parece si baja un tazo de arriba abajo y pasar? y luego decir ¿qué os parece si de abajo arriba? eso es después del Rivera de Antonio Rivera y pasar luego pues unas tres veces aparte de otras cuestiones pero me llamó muchísima atención y me parece que tú no lo vistes porque claro hay la gente que pregunta qué habla es que estás mirando a la cara del diseñador en fin no estás permanentemente mirando el cielo como nosotros que estamos con ese angular mirando a ver qué ocurre pero no sé si recuerdas que ya de hace años pasan unas estrellitas más pequeñas que las estrellas normales y todo el mundo siempre ha dicho estos son satélites artificiales y bueno y lo bueno es que uno pasa de este a oeste por la vertical más o menos nuestra donde estamos y otro de oeste a este bueno como que los científicos estos norteamericanos rusos tal tienen la capacidad de creo que de cambiar la órbita a dos estrellas de artificial pero no solo se trata de esta gente pero bueno y lo hemos visto varias veces cumplir con gemelos tal pero es que sí y luego se cruzan casi a tocarse deben pasar a pocos kilómetros o a pocos metros porque casi se funden y hay a veces controles si hay un cambio de dirección no si se tiene la vista bien se ve que son dos objetos que se cruzan bueno pero esta vez el 2005 el 11 de septiembre del 2005 a las 12.20 o así pues me acuerdo que venían de vida y si aquellos satélites digital la gente que así ha sido la mente va más iba como a tres palos haciendo así tres palos uno delante y otro detrás de este a oeste navegando digamos a las ciudades satélites que decimos siempre cuando de repente los que mirábamos el de atrás hace como un rayo y se va en ángulo recto al sur no vamos a apartar el rayo al sur el camión de recto ya de lento a rápido aquí como un rayo hacia la línea el punto hacia la línea esta por lo tanto esto y los norteamericanos y los rusos son capaces de una marcha de esas por lo tanto era inteligente era controlado a distancia era una un objeto inteligente eso no queda en duda inteligentísimo y el otro un poco de nube el otro marchó de la misma manera hacia el oeste hacia también otra raya entonces bueno lo que estábamos allí lo pudimos ver más explicaciones que esas aparte de otras cosas que se han visto y esto lo colaboró y soy testigo de todo lo que has contado tú y de otras cosas que se han construido con un poco de sinergloria a la acción que hay que disculpar ahora así que tiene toda la posibilidad no puede ser desde el sentario que es comunicado una estrella a una velocidad más o sea la velocidad de cruceo la primera de ellos para que con estas marchas son los 200.000 km por digamos cuando se desplazan a nuestra luz conciudado de la telemaría 60 km por entonces el sistema de contactación con ellos es el sufrir un desprovisto de preconceptos humildemente como un niño y con el corazón en la mano y a través de propósito tenemos dos composiciones poéticas que son las siguientes bajo cielo gélido negro total en eclosión de mundos y nebulosas del sueño brilla cual joya la vida cósmica en la que coexisten estrellas galaxias espíritus y hombres y en cuanto a la contactación otra que es la siguiente cuando sientas inquietud por saber quien eres tu no vuelvas a ignorar que en el cosmos somos sube arriba y me verás cual la luz que anida en ti es destello del amor que por todo hay que sentir por las rocas por la flor por la fauna y el vivir si sonríes siempre así como hacen los ángeles muy de pronto ascenderás rumbo al fenic primordial de tu esencia espiritual no padezcas no padezcas por temor sobre el dicho más allá siempre oigo en tu interior como ángel duterano de los ovni captarás que en el faro conservar la vivencia servirá para que de una vez por todas cientos de miles ya puedan volar muy lejos tras un roudo de espelar esta es asimilas gracias